ah bueno nunca morí ahí boludo genero ay che ah bueno, es el lugar más fácil no puede ser era la parte más fácil que soy un boludo esa pendeja se llamaba Indie este todo lo macho boludo, 77 ay como se llamaba este obviamente este es quien ganó mago ah no se me va a tirar me va a tirar un tiro ay estoy pensando voy a regrupar ay ay no hay nada ay no hay nada si quieres que mire boliviano no se como me salgo en esta cámara literalmente estoy en tu cámara ay Uy, que mierda No se, si, lo que estoy controlando cada hora Osea, estoy chato, estás... ¿Porque estoy dedicado a Marimessing? Por eso, osea, por eso me ofuse a Kaique Hehehehe 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 No, es todo mal No se, ¿Cómo? Ayuda No, bueno, la puta mal ¿Cómo se llama este? Hehehehe Osea, porque no puedo mover tu cuerpo No puedes mover mi cuerpo y me voy quieto Hehehehe Ok, pasa otra Hehehehe 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 Osea, ya puse en todas las formas que se me ocurrió el nombre Y no me dejaron Nooo, que... Es hermana, no me pilla, allá boludo Hehehehe 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 Saluda para los espectadores Hola putitos Suscríbanse putos Para que no se suscriba Es puto